Va al CondoBaseo.com, un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos, hispanohablantes, comentarios y previsiones acerca del deporte que nos gusta. ¡Bum! ¡El boxeo! Y para no ser tan largo de este segmento, hoy tenemos especialmente de Cuba dos glorias del deporte cubano. Aquí, a mi derecha, Joel Soler Arates, subdirector del equipo nacional de Cuba y hoy día jefe de entrenador del equipo nacional búlgaro. Y en el medio no necesita presentación. Campeón centroamericano, campeón panamericano de la Copa Olímpico, campeón del Playa Girón, campeón del Cardín. Nada más y nada menos conocido en el mundo del boxeo como el cacique Armandito Armando Martínez. Bueno, ¿cómo están campeones? ¿Cómo están? ¿Cómo están las cosas? Bueno, yo no había pasado muy bien aquí. Yo hacía años que no venía a jugar. Yo participé en el 1982, que fui ganador de la Copa Estracha. Hoy he sido invitado por la Federación Búlgaro. Después, que creo que soy uno de los únicos, poco, fuera del local que ha ganado esa copa. Y me siento feliz, me siento contento. Porque ayer en la participación de la final del evento Estracha, ahí se me conseguió, se me hizo el homenaje. El homenaje, el conocimiento. De la Copa Estracha en el 1982. El único cubano. El único cubano que yo pensé que el tío Filestinio es uno de los más grandes boxeadores de la historia. Que ha dado Cuba y la historia, sí. De Cuba y el boxeo de la luz. Estaba también, pero después me di cuenta allí en... En la foto y dices, wow, yo solo. Soy el único que ha ganado esa copa Estracha. Es un orgullo para mí eso. Y para que yo sea cubano también. Eso lo haré saber a la gran Cuba cuando llegue. El trato, la manera, cómo se ha trabajado, cómo se ha atendido. Y le he pasado muy bien en Búlgara. También con el apoyo de Joel Solano. Y buen amigo también de mi hijo Johanson Martínez. Que fue un compañero también en la EDI, en la DECA, en los años 90. 90. Exactamente. Bueno, y yo he dicho, ¿cómo fue la presentación del equipo búlgaro? Bueno, quiero decirle, bueno, primero enviarnos un saludo. A todos nuestros coterráneos, compatriotas, cubanos y bolseadores que están en Cuba, en Estados Unidos, en el resto del mundo que andan bolseando, poniendo en acto nuestro nombre. Decir que el extraño este año fue bastante difícil. 42 países, 350 atletas. Atletas de primer nivel, campeones olímpicos, mundiales, medalistas europeos participaron. En el caso de nosotros los búlgaros, tuvimos tres medallas. Un modo del 52 y de paso la copa al mejor bolsero. Bancher Acero. Un bronce con Kyrus Rusen y una plata con Peter Marbello. Decir que nuestros atletas fúlgaros le ganamos a tres campeones europeos en diferentes peleas. Y a un campeón mundial en 56, al actual campeón mundial le ganamos también. Eso es. En este momento estamos en preparación general. Esto fue un evento para medir más o menos por dónde andamos. Por dónde andamos. Ahora el 7 de marzo vamos hacia Rusia, la Didaskan, al campeonato de sub-22. Donde tenemos buenos atletas en esas edades y pienso que mínimo tres medallas. Exacto. Con 6-7 atletas, tres medallas vamos a obtener. Y así, buscando la clasificación a la Olimpiada también. Eso es muy importante. Muy importante. Campeón, la gente, el público, quiere saber, quiere saber cómo fue que comenzaste el bolseo, qué fue lo que te motivó a ser bolseador. En dos o tres palabras, para no ser tan extenso. Yo, en la década del 70, un tío mío fue bolseador y ahora me he entrenado un muchacho de fin, un poco inquieto, caminador, juguetón, y me incliné por esa vida. Y desde muy jovencito fui un atleta con perspectiva, con resultados. Y fui de los atletas que siendo escolar ya hice equipo cubo. Y me reintegré a ese equipo nacional peleando como campeón olímpico, como Ángel Herrera en el centro escolar. Y tuve un resultado de... Sí, pero muy positivo. Muy positivo. Y puedo decir esto, que también tengo dos hijos que han sido campeones nacionales. ¿Johanson? Los atletas Martínez, ahora el mandito Martínez Luno, que también está en la selección. Y han seguido mismos. Tus pasos. Mis pasos. Exactamente. Luego, después de llegaste a la Expa Nacional, equipo nacional, fuiste subiendo. Sí, yo entré en la ERA en la década del año 73. 73. En el primer campeonato mundial de boxeo, que fue en el 74. En el año 74 fue mi primer campeonato nacional, pero cuando aquello no existía, la categoría 13, 14, 15, 16, era héroe en Moncada. Héroe en Moncada, exacto. Entonces, participé en Matanza, ahí no fui ni a la vista de oro, fui ni a la vista de Blanco. Tenía 13 años. En el próximo año, el primer campeonato, 13, 14, 15, 16, se da en Ciudad de La Habana. Ahí participo y soy campeón nacional. Gracias. Playa Girón. No. ¿O todavía no? Es escolar. Es escolar. Es escolar. Y soy llamado entonces a la Preselición Nacional Juvenil. Juvenil, ya. Con Peter Pedro Roque. Peter Pedro Roque. Fue muy buen entrenador de la decaquilla. Y ya, en seis mil pasos, participé en el 1976, mi primer evento internacional. Fue en Corea en 1926, estuve a medalla de plata allí. Regresé a Cuba y el próximo año ya fui campeón, que cuando aquello se llamaba el torneo de la amistad. El torneo, recuerdo, recuerdo. No era como ahora, el torneo de la amistad. Recuerdo. Fui campeón en 1977. En el mismo 1977 fui llamado a la Preselición Nacional Nacional. Wow. Y ahí empezaron mis pasos. Campeón de los Juegos Centro Aplicanos en 1978. Para volver al tope, Cuba-Estados Unidos en 1978, que se celebró en Nueva York, donde peleé en el mes. Madison Square. Wow. Ahí fui ganador y seguí mis pasos. Y fui a todos los eventos después de esa aproximación, con un resultado muy positivo. Para ganar los Juegos Olímpicos, campeón de los mundiales. Wow. Ya tengo un negocio que decir que estoy seleccionado entre los 100 atletas del siglo en nuestro país. 100 atletas del siglo, nada más y nada menos, Armando Martínez. Armandito, tú siempre fuiste este atleta que ponía al público a punta de siña o de pie. Bueno, ¿cuáles fueron las peleas que más tú recuerdas? Yo recuerdo la de Osuliva, la de Osuliva, el canadiense. Una pelea fuertísima. Pero, para ti, ¿cuáles fueron las peleas más que tú sentiste? Vaya, esa oración del público. Fueron muchas, pero bueno, ¿cuál fue la que más? Bueno, tú acabas de hablar de una de las grandes peleas que hubieron en el mundo. Porque se habla después de 35 años. Se sigue hablando de esa gran pelea con el canadiense. Pero también hubieron peleas en Cuba, con la de Oeste Solano, con Ángel Espinosa, con Jorge Guzmán. Peleas que fueron. Guzmán. Pero son peleas que no fueron internacionales, pero fueron nacionales. Fueron peleas muy buenas. ¿Cuántas veces peleaste con el gran, ya el desaparecido Ángel Espinosa? Peleamos tres veces. Tres veces. Tres veces gané. Gané en 1984 en un Sierra Maestra de Santiago. Sierra Maestra, sí. Y en el mismo 1984 le gané en el Caldín, en Santispíl. Discutimos la medalla de plata porque fui a finales con Oeste Solano. Oeste Solano. También gané. Y en el 1985 se hizo un cárter de campeón en la Ciudad Deportiva Unión Europeana. ¿Cómo le ganabas a el mejor? Porque para mí, Ángel Espinosa en esos tiempos era el mejor, libra por libra, a nivel mundial. En lo que estamos hablando, el bolseo amateur. ¿Cómo es un bolseador muy técnico? Ángel Espinosa, aparte, solamente no técnico, es un bolseador muy pegadorico. Seguimos, ¿cómo tú le ganabas a esta clase de bolseador con ese nivel? Todos sabemos que tú eres también un bolseador excepcional, un bolseador, pero tú eres un bolseador más que le gusta el choque, ir hacia adelante. ¿Cómo le ganabas a Ángel Espinosa? ¿Qué pasa? Ángel Espinosa era un bolseador que todos los conocían y todos sabían una gran pegada que tenía, pero la gente no sabe que el bolseador cuando pega tanto como la pegada Espinosa, entre más tú le huyes, ¿qué unes? Entonces yo... ¡Tomen nota! Mientras más le huyes... Yo le hacía lo contrario a los demás. Desde que tocaba la campana, yo le probaba la iniciativa. O sea, yo no le daba tiempo a pensar. Y entonces yo era un bolseador que sabía trabajar la media y la corta. Y entonces esa es la distancia que yo buscaba. Y entonces yo neutralizaba la gran pegada que tenía en la media y la corta y la más estrecha. Y sacaba mejor resultado ahí que nada que siempre las tres peleas que acabé de hacer ahí, las hice ahí y les saqué provecho. Esa es la cosa con Solano. Solano, porque Solano era parecido a ti. Solano era un bolseador de choque hacia adelante, no paraba de ver un tren. Solano. Pero no pasa que Solano era un bolseador de mi mismo tren de pelea del mismo sistema. Pero era un bolseador que era más bruto. Un bolseador que era más desorganizado. Más desorganizado. Tiraba mucho y era muy fuerte. Porque yo sabía trabajar más inteligente que él. Trabajaba los otros por dentro. Y en las combinaciones siempre los resultados salían sobre el rodero. Y también peleé con Solano en siete ocasiones. ¿Siete ocasiones? ¡Wow! Siete veces. Ahora, una cosa que tienen ambos en común. Voy a hablar de mi padre, Pablo Torres. Ambos trabajaron. Yo era un tiempo en el Mugloa. En el Mugloa trabajó con Pablito. Y usted en un tiempo también trabajó con mi padre. Una anécdota, por decir así, de Pablo Torres. Bueno, de Pablo hay muchas anécdotas que contar. Voy a contaros en el 1985. En 1985 se celebró el Playa Girón en el Pinal de Rigo. Y yo no estaba en la presención. Y fui a pelear a ese Playa Girón. Y mi esquina fue Pablo Torres. Y para mí, era la mejor esquina de Cuba. Inclusive, no era un entrenador. Lo que decimos, el siglo de Cuba, el Cielo de Sarrago. Sí, él cogía a él para trabajar. Y yo te puedo decir con seguridad que Pablo Torres, mi gran padre, fue un gran entrenador. Y después, una gente que tenía manera para trabajar con el atleta. Y yo, pues, ligeramente, en los años que trabajé con él, al contrario, me sentí orgulloso de haber trabajado con él. Y conmigo, Pablo Torres trabajó perfecto. Perfecto. ¿Mascota? Maestro de mascota. Maestro de mascota. Y yo él. Yo él también, si él lo conoció. Y, como dice el campeón Pablo Torres, siempre se habló en Cuba, que era una de las mejores mascotas que existía en el país. Yo tuve la posibilidad de conocerlo cuando yo tenía 13, 14 años. Él trabajó en un tiempo en un gol. Uno de sus principales talentos, para mí, era que se podía ganar a todos los muchachos, a todos los atletas. Desde los más chiquiticos hasta los más veteranos. Él tenía, ¿cómo se puede decir? Su manera jocosa. Jocosa, sí. Para poderse ganar a todos los atletas que tenemos diferentes tipos de carácter. Había atletas que son muy serios, otros más introvertidos. Y él sabía manejar a todos. Él siempre se rodeaba de muchachos, siempre nos daba consejos, cómo hacer las cosas mejor. Nos contaba sus anécdotas cuando trabajó con Zapón y con diferentes campeones del país. Cómo él puso sus granos de arena en todos esos campeones para que pudieran ser, llegar a donde fueron. Y así, todos los jóvenes de aquel entonces, en la Academia Mugoba, detrás de él, pidiéndole consejos, dando las mascotas, y cómo puedo hacer esto, pero fue cómo puedo hacer todo otro. Y una cosa fundamental, que también lo caracterizaba, era que siempre se reía. Siempre se reía. Nunca andaba con el campo. Había atletas difíciles en el equipo nacional, por su carácter, y pudieran estar disgustados. Y de no querer entrar al consejo que estudiaba, si se agarraron, mandaba a Pablo, a Pablo Torres que fuera a tocarle las puertas. Y de la manera de que él lo sacaba, iba y entrenaba. Pablo no lo siente. Bueno, otra pregunta. Y ya casi la última. ¿Cómo ven el boxeo cubano actual? Porque hay gran diferencia. Y yo no sé cómo ha sucedido que la etapa, la etapa tuya, los boxeadores eran más, pudiéramos decir, tenían más resultados. Había más resultados. A nivel nacional, internacional, el boxeador cubano era, sigue siendo respetado, pero en la época de los 70, 80, hasta los 90, hasta los 2000. Hasta el tiempo, Daniel Solí, Martel, Martel, Jan, que trabajó contigo mucho tiempo. Y los boxeadores cubanos han sido siempre la proa de lo que es del bolseo internacional. Hoy día, está un poco, tenemos grandes campeones como Fueisi Ramírez, pero de la cruz, pero que el bolseo ha bajado su calidad. ¿Por qué ha bajado el bolseo cubano su calidad? Yo pudiera decir que las comparaciones se hacen. Por ejemplo, la década del 70, la izquierda fue la mía, que estuvimos en el Juegos Olímpicos por seis majeadores, en otros siete majeadores. Eso no ha pasado más. Eso no ha pasado más. Hasta Barcelona. Pero no hemos recuperado también, que fue una época en que fuimos a los Juegos Olímpicos, que cogimos algo, lo que llamamos, conversando te digo yo, en respecto a eso, cogimos ocho leales, cogimos cuatro de placa y cuatro de bolsa. O sea, que no cogimos nada. Pero ahora nos hemos recuperado y un poco, sí, está subiendo. internacionales, hemos estado ahí y fuimos a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. De Barranquilla. Y ganamos, ganamos de siete, o sea, ahora ganamos seis de oro y una de placa y en los Juegos Anteriores que hemos tenido, tenemos dos de oro. Dos de oro. Lo hemos recuperado. Se está recuperando. Pero bueno, por ejemplo, esta competencia, donde está ahora y hoy también están ustedes aquí participando, esta competencia es una de las competencias más fuertes que hay a nivel mundial. Es la más antigua. Y era, y la más antigua, 70 años y esta era la competencia que dominaba los cubanos. Esta competencia la dominaba Cuba. Y te puedo decir algo. Hoy día, disculpa que te interrumpa, hace tres años, yo digo, no, tres o cuatro años que Cuba no participa. Desde 2013. Desde 2013, ¡oh! Seis, trece, catorce, quince, siete, siete. Cinco años que Cuba no participa en este tope. Hoy día, como ustedes vieron ayer, 42 países y está aquí todo el mundo, toda Europa, está lo que mejor brilla a nivel internacional. ¿Por qué Cuba? ¿Qué es lo que pasa? No, eso yo, inclusive, no lo sabía. Porque, claramente, yo pensé que era que nos doy invitados, con tu orgullo de que sí, que se invitado, pero no sé que no tiene nada de recursos, de recursos. La fuerza del bolseo del mundo está en Europa. La fuerza del bolseo del mundo está en Europa. Hace un mes cuando nosotros están topando los internos, topando con México, con México, Haití, Venezuela, Colombia, aquí. Con respecto a lo que tú preguntabas anteriormente, cada generación de bolseadores es su época. En la época de los 70 teníamos grandes bolseadores, los 2000, como tú dices, y actualmente también tenemos esa fuerza del bolseo. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás en la época de los 70 el saber no era tan repartido. Había en países que no se escuchaba ganan en el bolseo. Ya después de la década del 90 con este proyecto que se hizo en Cuba de la inversión internacional y eso, ya el mundo entero ya tiene un nivel bastante acelerado. Exactamente. La forma del entrenamiento se ha cambiado y esto ha traído como consecuencia que ya todos los países, un africano que antes tú decías no hay problema, ahora hay africanos que son campeones y te la ponen difícil en la pelea. ¿Un ucraniano que antes peleaba así? Entonces, hoy en día. En eso antes me estoy basando. Yo mismo que estoy aquí en Bulgaria con la experiencia que adquirió en Cuba cuando era atleta, cuando fui subdirector en el equipo nacional, yo voy mezclando mi entrenamiento al estilo de Cuba al estilo europeo, sacándome un mejor bolseador. Exactamente. y eso es lo que trae también como consecuencia que cuando tú vayas a una competencia no, Cuba no va a coger las diez medallas. Ya. Podrá coger medallas, pero hay que ver el resto de los países que ya tienen un nivel y la ciencia y la tecnología ha avanzado en el mundo. Y el deporte ha avanzado en el mundo. todo se invierte dentro del deporte. Es una lástima que Cuba no haya estado aquí. Siempre se le hace invitaciones a todos los países que quieran venir al evento, un evento abierto. Exactamente. Y cada año se suman más países. India. Y bueno, sí sería un orgullo que por qué no que para el año que viene, para el próximo extraño que es cuando Armando Martínez lo va a hacer saber allá en Cuba. Y así, claro, y me llevo también la programación de los atletas del resultado final. Me he dedicado para que Cuba no sepa porque no estamos en tanto de las cosas que estamos pasando. Estamos repasados allá y tenemos que esperar tanto y yo me llevo eso. Dicho por Armandito Martínez, más conocido como el cacique, Joel Soler Arates, entrenador hoy del equipo nacional búlgaro, alfredo torres, alfredo style, balcóndevuso.com y bueno, entre irnos a la gracia por invitarnos a tu canal. No, 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 siempre, siempre. Bueno, a nombre de nosotros, de los que conocimos a tu papá, no le puedo desearle, ¿cómo se dice? Larga luz en determinada en el viaje porque en que yo lo tenga bien acogedor dejó un legado y que siga ahí. Y seguimos adelante, muchas gracias por la invitación a tu programa. Saludos para todos, 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 todos. Johansson, tú íbamos a ver esto. Johansson, aquí está como decimos el puro, aquí está el puro. Muchas gracias por la invitación. Saludos.